Encontramos los Winnies, Sandy Brucha prendida, pica fresa gigante, chocolate surtido $79, los Mammoth en $44 pesos y abajo vamos a encontrar diferentes estilos también de todo este tipo de tamarindos. Hola chicas, el día de hoy estoy con esta tienda que lleva por nombre La Dulcería de Sofía. Ellos se encuentran ubicados aquí sobre Avenida Circunvalación número 40 a dos calles de El Metro La Merced o también a dos calles opuesto de Fraiser Bande. Todo esto es Circunvalación, solo que hay ambulantes que no permiten la visión, pero es Avenida Circunvalación y por supuesto está muy cerca el Mercado de Sonora. Vamos a empezar con el recorrido. De este lado vamos a encontrar galleta, surtido rico en un costo de $27.50 o marías doradas en un costo de $30 pesos. De este lado encontramos paleta payaso mini con 15 piezas en un costo de $15 pesos que es esta. Y vamos a encontrar totis con chile y limón en un costo de $10 pesos. Por acá afuera también encontramos galletas arcoiris en un costo de $46.50 o barritas mini así en empaque con un costo de $12 pesos. Son de las pequeñitas, ¿eh? Los rufles con 30 piezas en un costo de $258 pesos. Generalmente los dan en $10. Y pues ya ustedes le ven el ahorro. Vamos a pasar, vamos a ver qué tienen en existencia por el momento. Aquí empezando pues las famosas pastillas Holtz en diferentes sabores. Tienen un costo así por empaque de $78 pesos. Y estas de acá en un costo de $129.30 que son hierbabuena y fresa. Esta dice que tiene un empaque gratis. Un tubito gratis. Cambia de precio porque ya saben que los sabores que más buscan pues son los que se modifican los precios. También encontramos esta negra en un costo de $45.00 Y arriba encontramos los Trident Tweets X en $55.72 También en diferentes sabores. Encontramos los Gwynnys en un costo de $45 pesos con $176 gramos 16 piezas. Arriba vamos a encontrar también el chicle Trident 4 sabores $80 pesos El Trident Fresh con 60 piezas 108 con 53 Si tienen algunos precios de mayoreo pero tienen que llevar tres cajitas de lo mismo El Búbalo de sabores tiene un costo de $38.15 Con 15 centavos Luego por acá Pastillas de menta en $52 pesos también en diferentes presentaciones Este en un costo de $43 pesos El Búbalo Fuego Piña Chamoy en $30 pesos El Orbit Chicle de diferentes sabores $79.87 El Búbalo El Búbalo Cacups $55 pesos Los Demil En $44 El Trident en $50 pesos Ahorita Solo veo Demora Y arriba el Clorex En $110 pesos con $98 centavos Otro Búbalo Mega Fresa $191.26 Y Trident Mega también $60 pesos $55 con $68 El Chesui Y los Nusitas Tienen un costo de $20 pesos también diferentes sabores El Maxi Tubito De Guinis $20 pesos también diferentes sabores Abajo estaban las barritas como las que les presenté hace rato aquí pues si se las venden sueltas aquí oferta de palomitas en $7 pesos diferentes sabores también extra mantequilla arriba chocolate $120 $120 pesos y arriba también otros estilos de chocolate $25 pesos o así $18 pesos galletas $60 pesos y vamos a ir entrando con por ejemplo bebidas el paupá tiene un costo de $18 pesos la cajita cerrada ya saben y aquí empiezan todo tipo de paletas por ejemplo la de elote con 40 piezas tiene un costo de $64 pesos $62 y se la llevan a partir de 3 piezas del mismo modelo el trabalengua $64 $62 por mayoreo esta zombie $63 $25 $60 mayoreo vero de mango con chile $68 $71 $67 sandy brocha rellena $69 $49 $84 si se la llevan de mayoreo aquí si baja sandy brocha prendida $60 con $96 $59 de mayoreo ay los tambores bolsitos $55 con $100 piezas todavía son para dar peso $53 y se lo llevan de mayoreo y así en vitrolero $114 y $112 mayoreo vasito de chamoy $41 con $96 $40 con $5 mayoreo abajo miren tajadita $44 con $96 $42 $90 con mayoreo este tipo de paletita de pierna de pierna asada $42 $96 $96 esta otra también esta es como chamoy pero trae su cucharita $54 pesos abajo también otros modelitos de paleta como como bomba negra $55 con $98 $54 mayoreo bomba de chile $58 $93 $57 mayoreo bomba surtida esta trae varias $57 y $56 mayoreo reyerindo $68 y $67 mayoreo veromanita esta si siempre se vende también bastante $66 y $67 de mayoreo y abajo pica fresa gigante $69 y $68 de mayoreo con $60 piezas pica goma la pica goma está en $55 y $54 de mayoreo la paleta de semáforo uy hace un montón que no me como una $76 y $75 de mayoreo el tarrito $76 igual $75 de mayoreo bombones $90 $89 de mayoreo son de los que vienen en bolsita arriba mini malva visco caramelitos de piña dice este mini malva visco no tiene precio este es el de piña $39 $38 de mayoreo estos dulces ya dulces así individuales de piña $39 $38 de mayoreo con $100 también también para dar a peso todavía el acidito que es este $50 $49 de mayoreo arriba chocolate 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 surtido $79 con $52 miren ahí viene un surtido de todo este tipo de dulce mazapan la lola $35 pesos mazapan original con solamente 12 piezas $33 pesos $32 mayoreo son ya presentaciones más pequeñas este es el original generalmente $81 pesos $80 mayoreo con $30 pulparindo $76 $75 mayoreo en diferentes sabores y el pulparindo como este dice mini $37 $36 mayoreo arriba malvabón $36 y la paleta en $63 con $50 este malvabón con $12 piezas el look $42 con $50 la ranita $45 $50 coconut $43 $74 $42 por mayoreo el chocolate el chocolate bianchi $60 como taponcito también tapón original $60 pesos el tapón de corazón $60 también todos con $50 piezas $50 piezas wafer $61 $15 y abajo palillin $400 gramos $52 con $67 de este tipo de chocolatito y por acá paleta jumbo de cereza $90 pesos $88 mayoreo otra presentación de coconut $46 $85 $45 $50 y entramos con todo el malvavisco bianchi fresita estos si vienen sueltos $34 y $32 mayoreo esta es otra presentación en $20 pesos y esta es otra presentación abajo también sueltos pero más grande de $400 gramos en un costo de $69 y $68 de mayoreo de este lado también en otras presentaciones este es más pequeñito y por acá regresa otra vez el mazapán y el pulparinda original dice con 20 piezas en $40 pesos el mazapán pero ya estos de chocolate con 12 piezas 53 52 de mayoreo y el grande 97 y 92 80 de mayoreo chocolate con almendras 82 50 chocolate surtido especial 76 mini gomi 34 pesos pulparinda 100 dulcitos o dulce cito 46 con 67 y aún así nos dicen que ahorita van a resurtir ya hay mucho dulce de por sí y de este lado vamos a encontrar por ejemplo paquetitos más pequeños de tamborines así en un costo de 7 pesos gomitas también así para llevar en el bolsillo de 100 gramos en 9 50 manguitos esos están bien ricos también en 9 50 y todo esto pues diferentes presentaciones hay gomitas de azúcar de piña o gomita así de pandita diferentes presentaciones luego de este lado encontramos pues todo este tipo de golosina así en tira tiene un costo de 14 pesos y se la llevan al mayoreo les queda en 13 cachetadas les llamaba yo en mi tiempo obleas de cajeta coronado 17 50 16 de mayoreo y barquillos 15 pesos viene así un empaque 15 pesos la paleta coronado toda la tira así 17 50 16 de mayoreo y de este lado mor vivía 36 pesos la tira con 12 piezas chil picoso 15 pesos con 12 piezas también para chicleta fuego la tira 24 pesos abajo lunetas ricolino 30 con 50 o 28 50 de mayoreo los huevitos 47 50 46 de mayoreo es toda la tira con 60 gramos cada paquetito y son 5 bolsitas pero viene la tira y ya le quito de este tipo de aciditos en 18 50 17 80 de mayoreo extreme caramelo masticable acidulado 113 mayoreo el hay 120 con con una tira con 12 piezas y cada uno cacahuate 31 85 de este estilo y y la chipileta miren 34 pesos 32 de mayoreo esta creo que es la original la otra 54 y 53 de mayoreo vámonos de este lado y aquí vamos a encontrar la gomita suelta miren a granela así y también en diferentes presentaciones por ejemplo la pandita como de este estilo en 65 pesos imagino que es un kilo esta en 60 pesos y osito de carita en 65 es más grandecita la pieza de como de piñita esta ya es de azúcar en 69 coma rellena de mora 68 aro de durazno 63 enchilada 74 este como es tipo pelón de un kilo 72 choco galletín con 10 piezas 44 y por acá abajo todo este tipo de gomita también en gelatina ya vienen aquí los frascos completos así el más grande en 106 el más pequeño en 52 y las gelatinitas así en 86 con 100 piezas o 77 una marca diferente delicias animal ojos 20 con 24 todo este tipo de juguetito miren que es como piñatero trae dulce y tal la vez también es un juguetito 69 pesos 68 67 trueno pop 40 pesos trueno leta 51 con 24 piezas popote con dulce en sabores surtidos 47 46 58 huevito también goma de mascar es esta 110 piezas tira de flauta 69 candy brush 80 pesos hay mucho mucho dulce chicas para que ustedes vengan y comparen sus precios chisguetazo 111 con 86 para sus eventos o si ustedes venden las botellitas en 56 el jumex también ahorita les pregunto el precio porque aquí no lo tienen y arriba miren cerillos indies dice 35 muchas paletas creo que su precio lo tienen de aquel lado ahorita me doy la vuelta y aquí otra vez todo este tipo de gomita desde 69 por bolsita o 68 por pieza o 68 desde 3 piezas y los que son de 1 kilo por ejemplo que esta es de mora 71 y 70 por pieza también aquí vamos a encontrar por ejemplo las paletas payaso ya se las presenté también la galleta arcoiris 46 50 el bubulubo en 50 pesos con 12 piezas galletas aquí están los malvaviscos las frituras por ejemplo las de pandita tienen un costo de 6 50 y por ejemplo estas tienen un costo de 6 de este lado 13 50 15 de mayoreo la galleta bonobon 15 pesos las doradas que les presenté al principio aquí es donde las pueden ustedes tomar y todo esta es la paleta que también les presenté los manguitos pero ahora sí por bolsa cerrada 71 50 con un kilo 70 si se la llevan de mayoreo aquí están los marimbás 63 63 50 todos estos son tamarindos son estilo los pulparindos barquillos la paleta de tamarindo paletas paletas así 61 con 50 las de corazón las famosas ollitas miren la grande tiene un costo de 36 80 y de este lado más pequeña 36 con 80 las de menta 36 con 80 y también esta de menta pero ya con chamoy 36 con 80 también la paleta de mango la clásica 40 con 25 miren y de este lado pues vamos a encontrar de este tipo de papasol por ejemplo en esta presentación en un costo de 14 o 13 de mayoreo de este lado vamos a encontrar barcel pero allá 100 paquetes por ejemplo este tiene un costo de 55 este tiene un costo de 74 mini pack los runes 55 pesos y por acá cacahuate como de este estilo en 55 pesos ahora cacahuate pero así por kilo en marca sol que pues es conocida esta marca 47 pesos de 700 gramos o 72 pesos de 900 gramos y ya saben que van a poder encontrar pepitas pepita pelada los mamut en 44 pesos con 8 paquetines los polvorones que ya son las galletas marinela 32 50 con 12 piezas las barritas las canelitas los triquitraques la barrita dice que tiene un costo de 32 50 de estas que tienen este déjenme ver cuántas piezas y dice cuántas piezas porque dice por gramos cuatro paquetitos pero estos si son los paquetitos normales o sea de tamaño general normal porque ya ven que ahora hacen tamaños más pequeños el bocadín el que se parece al bocadín de este lado más gomitas por kilo 82 la canelita marinela está va en 32 50 pero creo que ahorita van a descargar les digo que ahorita les va a llegar mercancía las cerezas bubulú con 20 piezas 50 con 49 si se lo llevan al mayoreo y ya todo este tipo de gomita 51 con 50 50 el tin la pose la pose 500 gramos 185 pesos y un kilo 330 pesos ahí está diferentes sabores la pose ron 81 50 mantequilla 81 50 la pose surtido 86 50 bonobon 72 pesos con 30 piezas el nicole chocolate 65 las palomitas las frescas por allá miren los conejitos en 12 pesos y el milky way así en presentación 156 96 milky way pero así en botecito déjenme ver si dice cuántos solo dice por gramos ah no se dice 52 piezas luego por acá las M&A 88 con 33 diferentes presentaciones las ranitas ya las vimos con anterioridad del Carlos V 18 piezas o sea generalmente son 16 ahorita dice que trae 2 de regalo están en un costo de 100 pesos Carlos V semi amargo 111 16 piezas al final el kit 114 con 9 piezas el kit kat en bolsa que es este 30 pesos abajo hay pasitas de este lado el Hershey 50 pesos con 12 piezas el kiss chocolate con leche y almendras 236 pesos con 850 gramos el kiss normalito así bonito como en empaque individual 164 pesos con 2 4 6 8 piezas dice que trae su sello original para que vean que es completamente original y el grandecito es 55 pesos diferentes sabores el navideño 60 pesos arriba el Milky Way es que están descargando chicas les digo el sneaker 181 pesos el empaque con 6 sneaker 4 Milky Way y 4 M&A el sneaker así 82 86 y de este lado Hershey 157 quises con 807 gramos 160 pesos y Hershey 244 con 40 centavos hay mucho chocolate también vámonos de este lado y aquí vamos a encontrar las tablitas de chocolate con leche desgremada estos también están bien ricos y están bien económicos sobre todo como para regalar hacer los regalitos para todo el salón para toda la oficina y tiene un costo de 68 50 con 240 gramos el chocolate que generalmente usamos para las tacitas y tiene un costo de 107 con 50 ese es básico y es de un kilo hay tapón acá estaban los carlos quinto paleta mechuda 42 con 83 los barquillos 25 por pieza barquillo multicolor 43 41 por mayoreo el mini 84 82 mayoreo chocolates la tupsi 78 50 con 24 piezas y vamos a encontrar diferentes estilos también de chocolate vamos a encontrar kilo de huevito vamos a encontrar el duvalín en 32 con 33 y va a ir cambiando de precio de acuerdo al sabor este en 36 con 43 y también 32 con 68 el de fresa fresa y vainilla 32 con 33 y el de cuatro sabores 36 con 43 aquí estaban los precios de los cacahuates japonés de un kilo 61 con 27 la pepita la que ya está pelada frita 185 y 176 y el cacahuate enchilado 68 con 23 65 si se lo llevan por mayoreo por acá miren estas paletas clásicas de leche con 40 piezas 54 con 20 los tommy milky way 75 con 72 y pelones el original que es el grandecito 64 con 14 dice que son 12 más 2 14 piezas el pelón en esta presentación 38 con 78 pelonete dice o el pelón más grande 81 con 65 el pelón rasta 46 con 98 pelonete jumbo con 12 piezas 122 o 121 el pelón rico de mango nada más 67 el original 52 con 69 peloneta tamarindo 75 75 pelón mini original 43 con 18 piezas y abajo vamos a encontrar diferentes estilos también de todo este tipo de tamarindos por ejemplo todo este tipo de caramelos confitados 64 50 con 10 piezas hay en diferentes presentaciones fruta en diferentes presentaciones 12 piezas 27 con 23 las winnies los winnies miren original bolsa con 150 piezas 44 con 26 y bolsa con 300 piezas 84 con 10 los winnies 26 con 30 centavos así dragón rocaleta junior 57 con 5 rocabola 33 pesos guadupo fuego 33 rocaleta 94 winnies 45 con 36 bolichic 31 con 87 bolichic ahunguito 29 con 11 27 mayoreo agüitas caramelos así 43 con 26 canels frutal 36 con 31 este ya como demente en 42 el rosa 35 con 64 y el canels pastillas 73 y de este lado encontramos el kinder sorpresa con 12 piezas 243 con 37 el kinder bueno en 193 el kinder sorpresa kinder con 8 piezas 163 el del en un costo de 10 pesos con 10 piezas abajo tinlarín con 9 piezas 35 con 50 el carlos quinto el crunch así en presentación pequeña 39 con 50 38 pesos si lo llevan al mayoreo y arriba el ferrero 212 con 55 de 300 gramos 126 con 50 de 16 piezas que es el clásico 89 con 26 con 10 piezas y 76 con 69 con 8 piezas ya todo ahí viene todo un estilo de chocolates diferentes corralejo botella blanca 248 botella azul 312 son presentaciones grandes por lo menos la botella dice 370 gramos el turín 116 pesos y abajo galletas la maría 15 pesos esta que es emperador chocofresa 7 pesos la salada 650 habanera 7 choco choco quist tuvo 11 50 5 pesos como esta 5 pesos y el mamut 5 pesos también el japonés 6 pesos la nutella de 200 gramos en 48 pesos 73 pesos con 350 gramos 650 gramos 131 pesos el crunch six pack trae 6 piezas 69 con 41 la taza de los semana en 115 el harín con avellana 97 con 50 y mucho chocolate por acá para que ustedes vengan a visitarlos sale chicas entonces ellos llevan por nombre la dulcería de sofía y se encuentran ubicados aquí sobre avenida circunvalación número 40 están a dos calles de fray servando que está el metro el mercado sonora y también del lado opuesto van a encontrar muy cerca el metro la merced visítenos chicas los van a estar esperando ellos no están trabajando los envíos solo es aquí en tienda física sus horarios de atención son de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y los domingos también les dan servicio pero nada más de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego